Hola a todas y todos, hoy voy a compartir con ustedes cómo hacer enjuague bucal y cómo hacer una pasta dental casera, fácil y rápido. Para eso voy a utilizar un vaso de vidrio o cualquier recipiente de vidrio que tenga, una aspirina. Este es un enjuague bucal para problemas de infección, tengan inflamadas las encillas para un enjuague bucal. Se le echa una aspirina, una cucharada de sal, cualquier tipo de sal, una cucharada de bicarbonato de sodio, un grado alimenticio, bicarbonato de sodio y agua. Dejamos que toda esta mezcla se revuelva muy bien, la voy a echar en este recipiente y nos vamos a estar enjuagando. Cada vez que nos lavemos los dientes, nos enjuagamos con esta mezcla. Para las personas que tienen infección en las encillas, se puede hacer este enjuague, que es fácil. Y entre más días que vaya quedando, va a estar más conservado esto y lo que va a hacer, se va a potencializar su efecto. Se tiene que disolver todo, se tiene que integrar todos los ingredientes en el agua. Tengo la pastilla, tengo la sal. Esto es fácil y rápido con productos que tiene usted en su casa. Esto es un enjuague bucal, solamente lleva agua, sal, una aspirina y bicarbonato de sodio. Esto es fácil y rápido. Entonces se están enjuagando para las personas que tienen problemas de encilla, para todo tipo de infección, incluso en la garganta. Otro enjuague bucal que voy a hacer es de tintura. Aquí tengo la tintura de clavo de olor, tintura de anís de estrella, tintura de incienso, tintura de canela y cardamomo. Todas estas son tinturas que ustedes las pueden hacer para su agua bucal, las pueden integrar todas juntas. Utilizo el licor, grado alimenticio o pueden utilizar un alcohol que sea un alcohol para el consumo humano. En este caso, la base va a ser esclavo. Vamos a intentarlo aquí. Vamos a comenzar con el cardamomo. Vamos a echar un porcentaje de un 10% de cardamomo. Vamos a echar la canela similar. Ustedes ya saben que el cardamomo tiene múltiples propiedades para la limpieza y para la higiene. Mata y elimina diferentes tipos de gérmenes que están en la boca, el mal aliento. Es utilizado en la industria alimenticia para hacer chicle, para aromatizar diferentes bebidas, diferentes comidas. Y también tenemos la canela que es utilizada también en diferentes comidas, en bebidas, en postres. Todo tipo de comidas que llevan un puntito picante, un poquito aromático, lleva canela. Igual es fungicida, es antihongo, antibacteria, antivirus. Y la vamos a echar otro 10%. Y aquí tengo el anís de estrellas. Igual es muy antibacterial y ayuda para eliminar diferentes gérmenes de la boca, otro 10%. Tengo el incienso, lo que va a potencializar el enjuague, este otro 10%. El incienso, quita llaga, mata germen, bacterias, una resina. Aquí yo la tengo en tintura. Y ya tenemos todo, todo lo integrado, los ingredientes. Y aquí voy a echar la tintura de clavo de olor. Lo voy a echar en una botellita, porque esto va a durar varios días. No solamente para un día, sino que es para mucho tiempo. Lo voy a seguir llenando con la base que es el clavo de olor. Si no tienen los otros ingredientes, pueden hacer el enjuague simplemente de tintura de clavo de olor. Esto va a matar muchos virus, muchas bacterias. Y lo más importante, que te preserva un aliento muy fresco y elimina diferentes tipos de virus y bacterias. Aquí ya tengo otro enjuague bucal, ya tengo los dos enjuague bucal. Ahora voy a hacer la pasta dental casera. Esta pasta dental casera ya llevo como 10 años utilizándola. Utilizo un recipiente de vidrio y los ingredientes es aceite de coco. Estevia, utilizo la menta piperita en aceite esencial. Y bicarbonato de sodio, siempre grado alimenticio. Esta es una especie de pasta que vamos a hacer. Y para eso vamos a utilizar el bicarbonato. Ya lo miraron, es de grado alimenticio. Voy a utilizar, voy a ir aprobando. Yo uso bastante este tipo de pasta dental. Ya llevo 10 años utilizando. Si no tienen los ingredientes, simplemente se pueden lavar con bicarbonato de sodio. Aquí tengo este tipo de aceite de coco. Y voy a echarle, se pone, ya saben que nunca lo vayan a meter al microondas. Emana radiación y entonces le quitan todos los principios activos, se los matan. Yo veo que los biberones los calientan en eso, pero no, no, porque no se, no, es algo que daña todas las moléculas. Le quema todos los componentes activos que son los nutrientes. Entonces aquí tengo ya una especie de pasta. Tiene que quedar con la textura como pasta. Vamos a echar más bicarbonato porque quedó, aquí tengo la stevia. Para que le dé un poquito de dulce, que no quede tan salada porque el bicarbonato pues tiene mucha sal. Entonces le voy a ir echando un poquito más de bicarbonato. Para que quede una especie de pasta. Ya se va quedando con la pasta. Y ahora sí voy a integrar la, el aceite de menta piperita. Esto es suficiente unas cinco gotas de menta. Menta piperita. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Esta es grado terapéutico, grado alimenticio. Bueno, entonces ahora sí ya lo empiezo a revolver. Me quedó la pasta. Esto la puedo dejar reposar un día y ya la puedo utilizar. Esto ya lo van a utilizar. Yo utilizo diferentes tipos de, de cepillo de dientes que son de carbón activado. Entonces aquí le echamos la pasta. Yo aquí la voy a dejar reposar esta pasta porque ya tengo una hecha. Se lo voy a enseñar cómo queda la textura. Si, si no le queda la textura, este, si le queda muy aguada, muy, 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 este, aguitosa. Entonces le echan más, más bicarbonato. Porque esto es ir probando hasta que le quede. Esto, esto ahora, porque el clima está muy caliente, se ha derretido la, este, el aceite no se ha venido derretiendo. Pero de lo contrario se mantiene bien sólido en tiempos que es de frío. Entonces aquí tengo otra, una pasta dental que ya la hice. La tengo, esta queda la pasta, aquí está, miren, ya la tengo hecha. Yo mantengo mi pasta y la voy a utilizar de esta manera. La voy a aplicar ya para lavarla. Queda lista, fácil y rápido con productos que usted tiene en su hogar. Entonces hicimos tres tipos de productos para la boca, higiene bucal fácil y rápido con productos que usted tiene en su hogar.